Pueblo mío, nuestro buen Dios Huchiropozi ha dicho que el tiempo que vamos a tener nuestra antigua prueba que hemos vivido hasta hoy en este hermoso estado, que tomemos nuestras armas, joyas y sentidos, emprendamos la base de Jesús hasta un lugar que el tiempo nos indicará para que ahí edificaremos la gran ciudad que será la capital de la señora de mis pueblos, donde daremos fuertes y felices. ¿Tú nunca participabas en esta danza? Sí. ¿Sí? ¿A poco? Estaba chiquita, ¿no? Sí, tenía como... Estaba aquí como seis parís. ¿Eh? ¿Más? Bueno, apenas que aguanté. Muy pesado. Yo muy pesado. Es lo más pesado, yo creo que a los maitos hay que prepararlo, ¿no? Sí. ¿Qué lejos los pastos? ¿Qué lejos? ¿Qué? ¿Qué lejos son los pastos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Son muchos pastos. Ah. Y son más largos que los otros, los otros. Gracias. 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 Gracias.